Vamos para adelante Me estoy poniendo un poco nervioso porque se mueven los dos exactamente a la vez O sea, si giro a la izquierda, ¿ves? Se mueven Y es muy extraño, tío, mira Me da un poco de mal rollo, tío Perfecto La punta Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas No lo olvides, cabeza Ni por un momento Uy, me ha pasado un poco extraño, ¿no? Una cosa rara Abajo Abajo, mijo Por aquí Ah, perdón, allí Esto es, ¿dónde es? ¿Arriba? Sí, joder, macho Uy, ha pasado milagro, ¿eh? Esa está ahí de... Vamos a estar allí, sí Vale, por aquí es, ¿verdad? Sí Vale, vale Pues, monito Hijo mono Ven acá, para acá Aló Son los tipos que vimos con Valdur ¿Sus sobrinos? Sí Magni y Modi Los hijos de Thor Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses Y que Thor era el peor de los Aesir Uy También es un mal padre, supongo Ya no son niños No tienen ninguna excusa Exacto ¿Sindri estará bien? No lo habrán visto Uh, a mil cien de plata Me gusta, me gusta Porque ya las cositas van empezando a ser caras, ¿eh? Madre mía ¡Qué guapo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Vale, ese se ha despertado Hombre, ese lo entuyo yo Y lo entuyo de mi prima También la que estaba aquí hace un rato Dejándome el antebrazo Porque, madre mía, que no lo tenía Eh... Supongo que tengo que ir por aquí atrás Eh... Tengo que tirar eso Ah, sí ¿Pero esto tengo que tirarlo? ¿Ahora, en serio? Te da la pinta, ¿verdad? Yo pensaba que eso era para cargarme a... A ese, vaya No puedes evitar romper cosas, ¿eh? Y al final que ahí se despierta Sí, lo único que tengo que hacer es pegar las cosas Si no recuerdo mal El trono de Jarl estaba al otro lado de ese muro de hielo ¿De qué muro de hielo? Ese, ¿no? Aquí, allí Allí es, ¿en serio? Sí, no me ha marcado ningún otro Porque en esa puerta No, la verdad que no ¡Hostias! Me gusta, me gusta Lo vuelve Ay, va Casi esquivo ese miedo Espera ahí Me están pegando una que te cagas tú Toma Toma, toma 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 Ahí va Ahí va Eh, eh, eh Quieto, quieto No, no, no Que me buggean, cabrones Me voy a caer a hacer primero No Me he matado Joder El cabrón este no va a comenzar a... No, me he matado Madre mía Ya estoy listo Uff He tenido vida, ¿eh? No me he matado Aquí hay vida, tío ¿Qué ha pasado? Vale, no me he matado Me he matado Me he matado Joder, que esto me ha pegado Y no me digas que estoy herido Joder, gracias, ¿eh? No me he matado cuenta O sea, me has dicho Vale, no podemos dejar que nos dé ningún toque Vale Hace dos ataques seguidos No, me voy a matar Vale, es que no me voy a hacer cañar tú Es que no me voy a hacer cañar tú Es que paso Mira la vida que tengo tú En serio, me duele el antebrazo, tío Madre mía Aquí, Virita Gracias, adiós Vale Joder, yo pensaba que venía el... El ogre ese, tío Wulber feroz Parece una raza aún más resistente de Wulber Y también más lista Son criaturas muy, muy peligrosas Menos mal que la cuerda de mi arco tiene magia Si no, no sé cómo acabaremos con estos tan fuertes La verdad que sí Vale, pues Vamos por aquí, mijitos Madre mía, tú Uf Ah, por aquí, güey ¿Sério? Tengo un toque del antebrazo No me puedo pasar por aquí No, ¿por qué? No, pues por ahí Pues por allá Vale, pues tendré que tirarlo aquí ahora A ver No es la mejor idea, pero... Ya que así está Dice Además que te parió Madre mía, bella que quito Le he quitado bastante bien también ahí Hostia, los put... No me los creo, los putos lobos, tío Ostias ¿Ya viste? Ojito que he dejado Venga, ahí como los putos bárbaros Cuerpo a cuerpo No lo estoy picando, no, tío Mira, mira como hace los maravales tú, cabrón ¡Hola! Vale Va a tocar la buena, ahora te digo Ah, ese es el cogelamiento de mierda Esa, vale Vale Joder Ahora sí, ahora sí Vamos, grande Titán, grande Tengo una cosa Gracias Sí, la verdad es que sí Yo también creo que lo tengo Me hubiera gustado que la animación Viera ser diferente, tío Porque son todos los trolls O todos los obros Como queráis decirlo Son iguales, tío No con una estampilla de jabalíes Que pisotean los enemigos No se pasa, me gusta Eh, ¿cómo se pone? Ah, mejora, venga Mejoramos Invoca dos estampillas de jabalíes Hostia, pero eso es Son 13.000 Lo que me cuesta Ah, 13.000 de experiencia Me hay que te parir encima Y esto Invoca un grupo de halcones Ingrupa dos grupos de halcones A ver Ah, no, no, no Me queda así Nada, está, lo quedamos así Ah, claro Tendría que subir la habilidad De antes, pero bueno Rey Barbapetria Madre decía que Barbapetria Obtuvo el título de rey Simplemente porque Nadie pudo quitárselo Si eres tan arrogante Como para hacerte llamar rey Más vale que sepas defender Tu título Y Barbapetria Supo hacerlo Jamás perdí una pelea Hasta ahora Pues sí La vida es así de dura Y tengo que seguir luchando Contra magenta o qué Sí, tiene que dar pinta Ve curarme Ah, no puedo curarme todavía Aquí no puedo No conozco Necesitaremos algo Para pasar por esta Sí, sí Pues me queda un último Parece, ¿no? De hecho voy a esperar Ahora Ya tengo vida Supongo que ahí ya Sala la salida No lo sé Cuenta haciendo esto Sin tener por qué ¡Hostias! Dale, dale, cabrón Dale Me estoy pillando Lo estoy pillando Lo estoy pillando Hostia, ya Joder, macho Voy a controlarlo Madre mía Ahora sí que sí Ya, ya No me llores tanto Dale, dale, cabrón Dale Vale Vale, achita Ven a mí Hostia, aguantazo Madre mía Me he quitado esto Ven aquí Madre mía Soy un Matatobo, ¿eh? Sí La verdad que sí Tu habilidad Sigue dejando Y ahora Mira, ¿ves? Ahora ya se me deja pasar por ahí Ogro feroz Estos ogros Tienen un tamaño semejante A los son normales Pero pueden recoger Grandes distancias Perdón Pueden recoger Grandes distancias De un solo salto Huelen realmente mal ¿Será por eso Por lo que están siempre enfadados? Pues seguramente, compadre Ves, ahora sí que me deja pasar por aquí Madre mía, que te parió La madre es que nos parió Vale, este tipo de puertas Me está diciendo que se abre con el cincel Uy, perdón Ah, por aquí Amigos, así Hola, qué guapo Hola, qué pasada, ¿no? ¿Estáis lo que? Qué pasada, ¿no? Tiene un casco muy guapo, tío Qué pasada Cómo mola Hay algo delante Ves, tiene que... Sí, tiene que abrir los tres ¿Lo ves? Está bien Mira el tío ese La madre que te parió Cabrazo Volvemos a comprar el... La piedra Piedra de resurrección Simple A ver Ay, ahora me costó más barato Ah, no, vender Vale, vale, no Ah, que ya tengo una Ah, ya tengo una Vale, vale Vale Vuelve cuando necesites cualquier cosa Vale Brasa latente No tengo esas mierda Vale, esto... Uy, creo que va a ser este 28-12 Vitalidad 6 Este Son 20.000 Pero, hostias Mirad qué pedazo de armadura, ¿eh? Dios Ah, me acabé de meter Una rueda de encantamiento Mira, guapo, tú Uy, ahora tengo ya ahí Por fin Kratos deja de... Estar con el pecho de Skuberto Y la espalda y todo Uy Bebesita Consigue un trozo Si viene batalla épica Vamos, chicos Eh, sí, yo creo que lo de también Sí Vale, este es uno de los hijos de Thor Por lo que veo Chico Ríndete El Padre Supremo te lo exige No Jejeje Bien Esta lucha es mía, chico Vete ¿En serio? ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh, no, hermano El niñato tiene un arco ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿En serio? Prefiría que se fuera, ¿verdad? Vale, eso contra dos Ven aquí, perro Vale, me ha pegado Me ha pegado Mira, qué tanto Ahí estamos A maximizar otra vez Ahí va No es que va bien Ahí va Me está pegando que te cagas Magni-modi Magni-modi ¡Mira, mira, mira! Está chifando ¡Mira, mira! Toma Hostia, le quita bastante Lo estoy quitando un mozo ¿Qué hace, amigo? ¡Wow! Vaya paliza le están pegando ¡Mira, mira! Ven te digo Hola Ni yo Qué guapo, ¿eh? ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué leo no bloquear? No sé No importa Ven aquí, bastardo Papi, ya no te lleva De la mano ¡Cállate! No me llames así Vale La verdad es que vale Me da donde Giramos siempre Ahí, ahí Otra, pues sí Hostia, el caro La tonto ¡Hostias! Toma, cabezazo ¡Cabllo! ¡No! ¡Cabrón! ¡No le pegas al niño, hombre! ¡Abusón! ¡Joder, macho! Dale, dale, dale ¿Cómo van? ¡Oh, vamos! Hostia, mi coño Me he traído, coño Vamos bastante bien, ¿eh? Vale, quería de tope Hostias, cabrón ¿Vale? Mi puto Más Tía, me duele antebrazo, ¿eh? Lo digo Apuesto que al padre Le da vergüenza Llevarte por ahí ¡Cállate! Vale ¡Cállate! ¡Cállate! Toma, cabezazo ahí Tía, pues el tío es alto O sea, yo soy grande O sea, Kratos es grande Pero es que Es más grande todavía, tú ¡Hola! Hostia, perra, tú Si no, lo voy bastante bien ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! No le hagas caso, muchacho Ya, el macho ahí La mago, tío Que mejor es Vale, vale Vale, hemos hecho Que no nos da ninguna Así que está muy bien Toma, la frente, tú ¡A por él, cabrón! Vale, quédate en la mierda Estás muertísimo, chaval No tenéis nada que hacer contra mí Mira que a mí me ha atacado por falta Bueno, me está pegando todo el cabrón No quiero morir, ¿eh? Toma Buah, este voy a pegar una que te cagas, tú Venga, venga Madre mía, parece que estoy pegando, tú Oh, vale Joder, puta Toma 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 Ahí ya escapó el hijo de perra ¿En serio? Fue así muy buena La enfermedad La fiebre ha vuelto No No es eso Chico Esa bruza en la sangre Creo que necesitas a Freya No Uf, qué dolor, ¿eh? Joder, entrelazo Tengo que hacer las venas marcadas, tú Uf Dios Me pondré bien Como quieras Estoy bien, ¿ves? Habría que vigilarlo bien ¿Qué me han dado? Me han tenido que dar un montón de mierdas, ¿no? Metal imbuido De rayos Blah, blah, blah Se utiliza para mejorar Pomos Perfecto Y esto es Llamas de helado Uy, esto es bueno, esto es bueno Esto es muy importante, la verdad A ver aquí los estos El hijo más joven de Thor Y un completo idiota También sabe disparar rayos Y uso un mazo y un escudo Huyó como Perdón Huyó cuando padre mató a su hermano Magni Pero seguro que lo volvemos a ver Lo mataré la próxima vez que lo encuentre Ahora sí me gusta, crack Aquí son las Diez Dragon hack Aquí son las diez Diez-01 Son aquí, ¿vale? Y hago de estos todos los días, ¿vale? Que te he contestado así en plan por chat Porque estaba En cinemática y tal Digo, para no estropearla, vaya Dios Pues cinco horitas Llegame aquí Cinco horitas, veintidós Cinco horitas, veintidós minutos Modi Magni El hijo mayor de Thor Tenía una espada enorme Podía usar el poder del rayo Y era un infame Padre lo mató Tomar por culo Uf Ser sincero, ¿no? Sí Dale, dale, dale Dios, qué guapo, ¿no? Dios, pues sí que es O sea, con esto vamos a abrir ahora todo el otro Madre mía, ¿no? Ya basta Debería valer Con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim Os llevará a donde queráis ir Además, ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir Como la de la vuelta de la esquina Sí, sí Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta A ver Busca el punto de unión y R para golpear ¿Cómo que el punto de unión? No entiendo Busca el punto de unión con él y pulsa R para golpear Vale, más o menos creo que lo he entendido Creo, no sé No No tiene importancia No, no, no ¿Dónde tengo que darle exactamente? No, no entiendo No, no entiendo ¿Dónde coño hay que darle? ¿Aquí? No No entiendo Fíjate arriba Es que arriba no me deja darle nada Ah, me lo pone aquí Ah, coño, me lo dice Coño, yo estaba mirando el puto hielo, ¿sabes? Yo estaba mirando el puto hielo ¿Tú te crees? Vale, vale Yo estaba mirando el hielo Digo, a ver dónde se une para darle Digo, coño, sí Simplemente me lo dice, tío Vale, tera Vale, sí Tengo que buscar hasta que brille Sí, sí, sí Me enteraba, tío Digo, cojones Así es Así es Era un dios Pues ya no Pero él lo ha matado Una es ir menor, quizá Pero sí Y su padre es Thor No es menor En absoluto Esto no va a sentar nada bien en Asgard Nos hemos defendido No temo Que me juzguen Que te juzguen, no Pero que lo venguen ¿Entonces se puede matar a un dios? Pues parece que sí, amigo Parece ser que sí Perdona, abajo Vale, tenemos aquí a los enanos Creo que son Ahí otra vez con la runita De los cojones Son tan rápidos, tú Espérate Este es otro su normal Que vamos a tirar Toma por saco A ver Es que los pobres Que son tontísimos, tío Pero bueno Pobres tontísimos Venga, petadito Y a tomar por culo No me traes en el Fíjate Míjate si Vale No me traes en el Lo que te aguanto, tú Además de que los parió Putos spam Asquerosos Basura Esta Estiércol Cuerpos Combros Muy grosos Dame algo Dame algo Que asco Que peste Cubiertos De vete a saber Cuantos bichejos Pero La armadura Es preciosa Vamos a ver Si puedo hacer Algo más Higiénico ¿Vale? Vale Pues vamos a empezar Más cositas H libertad Vamos a poner H libertad ¿No? Mejoramos ¿Cuánto cuesta? Ah, nada Perfecto Pues 15 Perfecto 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 Armadura De pecho Brasa Latente Las brasas Nos faltan Tío Esto no se puede Qué pena Tío Armadura Tengo mucha experiencia Ahora que lo veo Y dinero No demasiado Mira Estos son legendarios Esto sería bastante bueno Pero No tenemos una mierda Así que Esperamos Mientras Vamos por aquí Madre de rico Ahora sí que podemos bajar Podemos bajar por aquí ¿Verdad? Pues tendrá que estarlo Uy, nivel de batería bajo Pues A joderse La vida es dura, amigo Ok Ok ¿De qué? Interesante Abramos esto Otra vez En la mano del gigante ¿Qué? ¿Qué lugar es este? Los pescadores traían aquí la pesca Y usaban ese artilugio Para llevar una parte directamente A la cocina principal del Jarl El resto se clasificaba Y se vendía Hay una salida bajo el pulgar Buscad un paso Ok doki Vale Hay una salida bajo el pulgar Buscad el paso Vale Hombre, no es mal Nomás que se está moviendo Ah, pues no puedo ponerlo aquí No puedo guardar aquí No, no puedo What? No puedo ponerlo en ningún Ah, vale, coño Acá ponlo ahí arriba Grande, caramelo Grande Grande Volve a fallar otra vez Se me va para abajo Tiene la vista Mierda Vale Ya está Qué fácil este juego Por Dios Toco, 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 toco Exactamente Es Por ¿Por dónde carajos es? No lo veo, eh No lo veo No he visto cómo pasar para allá A ver Porque por aquí en esta pres No puedo subir, ¿no? No, no me No hay marcas de subida ¿Aquí? No, tampoco O sea, se supone que es aquí ¿What? No entiendo cómo va la cosa, eh No entiendo Alguien me dice cómo podría ser O cómo es, la verdad No tengo ni puta idea A ver por aquí Igual es por este lado algo Esa a tu derecha Es la plataforma de frente Ah, pero tengo que pasar para allá Pero no puedo El niño ¿Cómo es el niño? Ah, el niño está ahí, ve Es que no lo entiendo, tío Esto se queda aquí A ver, a ver Coño, ¿le he dado? ¿En serio? A ver, no A ver, que te parió A ver si puedo pasar ahora por aquí Una especie de balanceo o algo O tiro al niño o algo No ¿Qué cojones, tío? Fíjate a la derecha Ah, coño A ver, que me parió Ya he visto el puto que a mí Me cago en la media Que me parió Que soy gilipollas, tío ¿Soy tosto al culo? Sí, sí, es a la derecha Acabo de verlo Un caminito ahí Ricamente puesto Niño Venga, si usted paga Que ya me encuentro aquí camino Hay un paso Ah, o sea Que tengo que hacer lo de antes Vale, pues muy bien La verdad Uy, al niño le pasa algo, ¿eh? Está ahí un poco enfermito El pobre Está sonando música De que le va a pasar algo al niño ¿Está subiendo el niño? Ah, sí, vale Joder Es mucho guillipollas No lo veo, tío Pues tíramela Te digo, al niño le va a pasar algo Porque está ahí tosiendo mucho Y además dice Otra vez ha vuelto tu enfermedad Y lleva todo el puto juego con eso Mira qué espaldas tiene, cabrón Qué caro La espalda que tiene el bicho ¿Cómo paso para ya exactamente? Ah, coño El círculo Vale Vale ¿Cuánto? Bueno, mi recién de platita Ni tan mal Vale, pues Esto ya tenemos por aquí la bajada Pero Vamos por aquí, ¿no? Digo yo Perfecto Por aquí Venga, otra vez aquí a la cincela ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Uy, por aquí Esperen Yo antes buscando en el puto hielo A ver si veía algo Tiene que estar en el medio, ¿no? No lo veo No What the fuck Joder Hay que tirar a la izquierda Pero a la izquierda A la tope Tú, o sea, en plan A ver que lo parió Muelle norte Bajo la palma otra vez Ya casi estamos Vale, pues Podríamos salir por aquí Ah, mira Sí, ya está Estamos aquí Esto es la Toma ahí Aquí hemos estado antes Todo lo que hemos hecho Es calar un gigante muerto Subirnos a un martillo gigante Que caía Luchar contra dioses malos ¿Qué habría dicho, madre? Que has hecho un largo viaje Y que está perfecto, niño Que esto está de lujo Atreus Atreus Ya voy, ya voy ¿Y ahora qué? Quizá Freya deba echar un vistazo al chico No, ya me siento mejor Solo necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Ahora que tenemos el cincel del gigante Hay que buscar la runa que sirve para viajar a Jotunheim Y grabarla en la entrada especial de la cumbre Para viajar a la tierra de los gigantes ¿No la conoces? Pues no Pero la serpiente mencionó que los gigantes le confiaron el secreto a Tyr ¿Tyr no está muerto? Sí Pero la cámara oculta está muy a mano Si rompe este madenero Están bajo el templo Sumergidas en el lago Durante generaciones Hasta que la serpiente se movió Allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim También podríamos explorar un poco más Ya tenemos el cincel Y esa cámara no se va a mover Sería una pena desperdiciar la barca Ya veremos, chico ¿Has visto como el niño te incita a que explores Y no sigas avanzando En plan que hagas la misión secundaria? Así que hay 7 No sois partidarios de la misión secundaria A no ser que sean No sé qué Estabas contándome una historia Que me gusta esa historia De lo que va La secundaria, vaya Y por fin El consejero más brillante de Odín Decidió buscar un camino más civilizado Decidió negociar la paz entre los dioses Costó convencerle Pero al final Odín accedió a casarse Con su enemiga mortal Con cierta diosa Vanir Legendaria no solo por su belleza Sino también por su habilidad Con la magia Vanir Que Odín siempre había querido dominar ¿Pero ya se casó con Odín? ¿Qué ganaba ella a cambio? Fue un sacrificio para proteger a su gente Un acto de amor altruista Es cierto que se merecía más de lo que se llevó Pero la historia no acaba ahí ¿Es aquí o es detrás? ¿30 metros? Pues es aquí Sí Y sí, un muy buen marketing Eso del niño Uy, podríamos explorar todo esto En plan Joder, no para viajar por la historia principal Viajar por la secundaria Sabes, en plan Que es mucho Es que le dan rama La cámara de Tyr Está tras la cerradura mágica Joder La entrada a la cámara de Tyr Está al final de estas escaleras Por si te parece buen momento Para ir a por la runa negra ¿Tres? Abandono el barco Explorando el lago de los nueve Encontramos este hermoso Mascarón de prueba Quizás sea lo único Que quede de un barco Que vivió grandes aventuras Me pregunto Si hay más Entre los restos de las playas Puede que Brock Nos dé algo de plata Para ellos Vale, pues el principio es Ay, me he perdido Por aquí Es por aquí abajo Ah, yo he tirado Yo he tirado para arriba Como si no es mal Ya me digo, eh ¿Puedo tirarme al agua? No, tío